No digas que no estás grabando, ¿qué es esto? La primera vez en la vida es que yo veo eso. Esos mariquitos de la perfección de los rocos tan caros. El nuestro está muy erroso. Ay, no, eso va a ser un mundial en el Facebook. Está gozando. ¿Cómo te lo debes faltar, papi, con esa receta? Ay, no, qué cosa tan hermosa. El que me voy a quedar en el Facebook con gaba. Yo ya tengo un calor.